No todo lo que se ve es... No todo lo que se ve. No duden de lo que ven, ¿eh? Y crean menos en lo que oyen. Eso sí es verdad, pero a las pruebas se remiten también porque ahora le pasó a Nati y Natacha, ¿no? Que la reacción que tuvo al filtrarse una fotografía desnuda que causaron también incomodidad porque su esposo está dos años en la cárcel. Rafi Piña, uno de los representantes más grandes del género urbano. Entonces, ella empezó a borrar todas sus fotografías de Instagram y bueno, salió la repercusión. ¿Por qué? Y ella salió a defenderse también como toda mujer cuando se la implica en estas cosas. ¿Pero ella había subido la imagen? No, alguien la subió. Y en este video especifica a quién porque fue en un programa, ¿eh? Hola, papi. Como siempre, te están de ti. Espero que te guste mucho, mucho. Mirá, ¿eh? ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a ver eso de nuevo, señores! Mi marido está con nadie porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Y si yo no pegue, si yo no pegue el cuerno, él estando afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro. Lo que igual no es ventaja. La gente, como tú, no puede juzgar a los... Ladrón juzga por su condición. Así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido. Yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuerno, ¿verdad? A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuerno. Pero entiendo tu dolor, te acompaño en tus sentimientos. Espero que... Algo tú tienes que tener. Si las mujeres se meten contigo y te pegan cuerno siempre, Marcos, tú estás mal. Tú estás mal, Marcos. Está mal, Marcos. Alguien quemado. Alguien quemado, que no le gustó que le dieran calabazas. Sí, vamos a ver también qué va a repercutir esta noticia, si al final es o no es verdad. Está sola. La imagen está ahí, o sea, blanco y en botella. Redondo y gallina lo pone. ¿Qué quieren? No es la primera vez, por si acaso, de que ella se muestra desnuda porque lo hizo en compañía de su esposo. Ya está en las redes sociales, pero se tapa ella la parte de arriba y la parte de abajo no, porque está de perfil. Solamente se nota que no está en Braga y Rafi Piña la está filmando y se ve en el reflejo del espejo y para hacer un efecto, no sé de qué, agarraba una plancha y salía el vaporcito de ahí. No sé por qué estaban haciendo, pero se veía un poco gracioso. Y ella estaba en paños menores, en vivo ahí, ¿no? Pero esto sale y vamos a ver, no sé, está sola. ¿Estás queriendo insinuar de que es una imagen trucada? No sé. ¿Puede ser o puede que no? Bueno, todo puede ser ahora también. O sea, el marido en la cárcel. Photoshop todo puede ser. Es artista, es joven. Si ven algo por ahí de mí, es Photoshop, ¿no? Porque, mirá, es que es verdad, ahora todo puede ser. El Photoshop hace virguería. ¿Por ahí se pone la... Montaje. Sí, sí, sí. Le ponen ahí la cabeza en la mano, la cara. Ya está. Vamos a ver en esta semana qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!